Muy agradecidas también por todos los que participaron a pesar de la temura con la que intentamos hacerlo, pero desde que iniciamos esta sesión en la legislatura hemos presentado muchos proyectos de ley. Estábamos haciendo la evaluación de los proyectos presentados. Nosotros vamos a terminar de definir números y porcentajes en la presentación del informe que vamos a hacer la semana que viene, pero en los tres primeros años de mandato presentamos más de 300 proyectos, de los cuales en el primer año hubo una mayor aprobación y fueron descendiendo en los años siguientes. Voy a darles los datos la semana que viene, pero nuestra función legislativa, nuestra función de control del Ejecutivo empalidece y nos transformamos los legisladores muchas veces en amparistas y presentadores de demanda. Yo digo que, si bien soy abogada desde 1983, que tengo mi credencial, nunca hice tantos amparos como ahora que soy diputada, donde se supone que no tiene una calidad especial en relación a otros ciudadanos para poder proponer, propiciar, aprobar leyes, pedidos de informes. Entonces, incluso más, terminamos presentando pedidos de informes por mesa de entradas a través de la ley 104 al Ejecutivo, en muchos casos, en lugar de ir al procedimiento de pedidos de informes parlamentarios, porque sabemos que con la ley 104 hay un plazo de respuesta rápida y la mayoría de los pedidos de informes que presentamos desde el Legislativo al Ejecutivo probablemente queden cajones y se traten en las comisiones. Entonces, para nosotros este trabajo no es la primera vez que hacemos un informe donde estamos sistematizando acciones judiciales que se han hecho contra el gobierno de la ciudad en algún rubro determinado. Habíamos presentado un informe que tenía y contenía algunos casos tangencialmente de patrimonio, pero que habíamos intitulado los avances del gobierno de PRO en materia de espacio público y configuraban las violaciones sistemáticas del gobierno de la ciudad no al azar o de casualidad, sino como una práctica, como una lógica de violación del espacio público y particularmente de los espacios verdes en temas donde se plantea el conflicto, desde lo teórico, del progreso de algún servicio versus el espacio verde o el espacio público. Eso fue una sistemática tanto en lo que hizo la construcción de los precintos, una sistemática en lo que hizo la construcción o la pretendida construcción de los estacionamientos subterráneos y ahora llegó a su apoteosis en la insistencia de ingresar al bordo hasta usando la represión para avanzar en una construcción de un edificio de otra dependencia, pasando por el dato de los envejamientos de las plazas sin consenso social, etc. En esta oportunidad el informe que vamos a presentar tiene por objeto ser un material útil para los militantes, los vecinos, por un lado dando en la introducción alguna información sobre qué es el patrimonio, qué es el patrimonio cultural, qué es el patrimonio de alguna manera natural en la Ciudad de Buenos Aires y cómo las leyes de la ciudad, la constitución de la ciudad protegen al patrimonio, cuáles son las normativas vigentes y sobre todo listando los diferentes tipos de patrimonio que tiene la ciudad, cuál es el procedimiento para consagrar algo de patrimonio y fundamentalmente también los organismos del Estado de la ciudad encargados de la protección. O sea, la Ciudad de Buenos Aires no se queda corta ni en normativa de protección patrimonial ni en cantidad de organismos que son responsables. Sin embargo, nosotros denunciamos y estos casos a veces llevados adelante por los vecinos, a veces por organizaciones de la sociedad civil, por comuneros, por legisladores o combinaciones de todos estos factores, son simplemente casos, una muestra de una política pública de destrucción en algunos casos y en otros casos de omisión con connivencia dolosa por parte del Ejecutivo porque no se puede plantear en otros términos. Nosotros no es que llegamos aquí, graciosamente, a presentar amparos. Yo creo que se llega a la situación de tener que presentar amparos después de haber agotado todas las vías de reclamo directamente a las autoridades de las distintas áreas, siempre abiertos en los propios juicios, a dar lugar a que la cuestión se resuelva y se busquen soluciones concertadas. Entonces, el avance sobre el patrimonio de la ciudad a veces es la acción del Ejecutivo, a veces es la negligencia del Ejecutivo y la especulación inmobiliaria es la que va avanzando en detrimento de este valor. El patrimonio no vale por sí solo, por sí mismo, es lo mismo que la naturaleza, lo decimos siempre, porque nos plantean como fundamentalistas ecologistas o fundamentalistas del patrimonio. O sea, el patrimonio es un derecho de las personas, igual que el ambiente, que hoy estamos en el Día del Ambiente, es un derecho de las personas. Estamos defendiendo el patrimonio porque esto hace a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestra capacidad de admirarnos frente a la belleza. Y en una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad admirada internacionalmente, que este gobierno se va a la gloria frente a turistas y por sus características peculiares, también nos parece que es como un doble discurso el hecho de, por un lado, tener este marketing del patrimonio y de la identidad urbana por export y no custodiar y cuidar lo que hace al patrimonio cotidiano en cada barrio, en sus peculiaridades y en cada historia de lo que pasa en estos monumentos, en estos edificios y en este paisaje urbano. Así que, bueno, yo quiero agradecer mucho a quienes redactaron, también fundamentalmente agradecer a Amparo Casabeña, que no está porque hasta ahora hace tribunales, pero que fue factotum de poder trabajar muchos lectos, coordinar también que pudiéramos llegar a tiempo con esta publicación. Y los casos que van a estar presentados en el informe son el caso de las victorias, que redactaron ahí Daniel Moretti y Gabriela Echepa y Borda, el caso de la confitería Richmo, el caso de los coches brujoá de la línea A, el caso del Teatro Colón, el caso de la Plaza Intendente Alvear, el avance de la línea H de Subte en la plaza equivocada, el caso del 13.2000, la casa de Alfonsina Toni, el caso del convento de Santa Catalina y también el caso de la Casa Suiza. Estos son ejemplos. Nosotros sabemos cuántos más hay y cuántos edificios y casas hemos perdido en estos años que tal vez no tienen un título, no tienen un nombre. Algunos de nosotros los conocemos por la dirección, por la foto. Y en ese sentido yo quiero celebrar y saludar a muchas de las organizaciones que han hecho un trabajo muy meticuloso para que se haga visible este detrimento y este deterioro. Y también mucho a los vecinos, los vecinos que hacen muy bien en sentirse dueños de ese edificio que está enfrente. Yo no lo miraba todas las mañanas y era parte del motivo por el cual tal vez elegiste vivir en esta casa enfrente. O la alegría de ver el paisaje que vemos cuando compartimos una plaza, que hoy la van a enrejar y que no teníamos que hacer reje. O estos inmuebles que a veces no tienen el valor patrimonial por los monumentales, pero que sí tienen particularidades, detalles que hacen a la identidad o a la estética de nuestro propio barro. En ese sentido yo no quiero abundar, después en todo caso alguna conclusión, pero sí me parece importante decir que hay un juego perverso entre los múltiples organismos que hay en el estado de la ciudad de responsabilidad. El juego de la monete en el juego, en la interfase de las responsabilidades en el cuidado del patrimonio, esto llegó también a su punto cúlmine cuando en la discusión del presupuesto del año pasado lo interpelábamos al ministro de Cultura preguntándole cuáles eran los recursos y las medidas que se estaban implementando para la protección del patrimonio y le preguntábamos de casos y de cuestiones concretas, por ejemplo, los cafés notables, cuestiones que para nosotros son de sumo interés y ver cuál es la política activa sin la cual no se van a poder preservar. Y en muchos casos la respuesta fue bueno, ahora de eso se encarga el planeamiento urbano o el responsable de estas autorizaciones es el ministro de Desarrollo Urbano y la verdad que eso no está bueno porque me parece que quien debe velar en última instancia para que otro ministerio no avance en detrimento del paisaje, en detrimento del patrimonio, tiene que ser siempre un último reguardo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, y más importante, me parece que es grave todos los cambios que se dieron en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, creo que ahí se liberó la última compuerta para que esto sea un subildeo y obviamente creo que vamos a necesitar más que nunca desde acá a que haya algún cambio o parlamentario en la coordinación de fuerzas en la legislatura que nos permita sancionar unificaciones estructurales que nos permitan lo que está sucediendo o un cambio en el signo político en el 2015 que nos garantice que pueda haber algún tipo de política pública alternativa esta. No estamos condenados a que en aras del supuesto desarrollo económico y desarrollo urbanístico de la ciudad se arrase con el patrimonio. Nos parece por el contrario que las ciudades que más y mejor se desarrollan económicamente y que más y mejor se desarrollan urbanísticamente son las que han sabido historiar su patrimonio histórico cultural y natural. así que bueno en ese sentido agradecerles a los que escribieron agradecer a los que se toman el trabajo voluntario de hacer esta tarea desde las organizaciones no gubernamentales o desde su participación como ciudadano y decirles que vamos a seguir obligando y estando a disposición para que podamos revertir esta situación y fundamentalmente nos quedan algunas batallas importantes por dar no están funcionando demasiado las comisiones no logramos que traten los proyectos ni logramos que se ponga en temario el proyecto de ley que presentamos para proteger los choas no logramos que se trate ni se ponga en temario el proyecto para proteger los edificios de Andrés en 1941 que lo volvemos a presentar con el diputado Ferrero para hablar de cosas que son como estructurales y después bueno hay muchos proyectos que no por ser individuales en una casa en particular son menores pero que están parados seguimos pasando por el frente de la Richmond que sigue invernada pero tenemos que estar atentos y vigilantes porque en cualquier momento si Lombardi les firma la autorización nos encontramos con cualquier otro contenido y así sucesivamente y fundamentalmente yo creo que hay que insistir en la aplicación de las sanciones y cambiar las sanciones que me parece que es un sistema perverso también que cualquier particular que destruye aunque lo haya hecho ilegalmente después puede construir metros cuadrados para la ciudad y con eso queda condonada la destrucción que generó me parece que ahí hay que trabajar y en eso estamos así que bueno muchas gracias no sé en el orden de los en todo caso el paso primero a cruz a cruz